Guau, al amargo, no se pasen de desgraciados, esa página me lleva como a 10.000 páginas no por con solo tocar la pantalla. Al amargo, iré a buscar Pog Patrol 2 en otra página. Pero después de buscar y buscar y buscar, parecía que la segunda película de Pog Patrol no iba a encontrar. Da, y no sean desgraciados, no quiero apostar nada, ay Dios. ¿Sabes qué? Al amargo, mejor me voy a trabajar en el resumen de Blood and Honey. Bueno, no más digo, ya nos vamos acercando a Halloween, así que, ¿por qué no? Y espera, ¿qué es eso de ahí? Pero alto, ¿será esta película indicada? ¿Será que por fin daremos esta búsqueda por terminada? ¡Nememes, nememes, nememes, nememes! Ah, güey, era el momento de pura felicidad, había encontrado la película completa y sin publicidad. ¡No seas como la vértebra! ¡Lo encontré! Me estás vacilando, ¿verdad? Por favor, dime que si es así. No, no, debe haber más páginas disponibles. Por favor, dime que hay más páginas disponibles. Tiene que haber. Te reinicié como cinco veces. ¿Cachorros? ¡Cachorros! ¡Ataque cardíaco! ¡Nememes! ¡Esto es por culpa de López Obrador! ¡SUSCRIBETE!